¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos algún coche? Hay un 4x4 negro. Ve, ve, Baxita B. ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Baxita B! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No podrás escapar. Dentro de unos momentos esto se llenará de policías. No hay escapatoria. Ríndete. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria. ¿Le han disparado, Berús? Sí, pero no importa. El pandillero ha caído desde el tejado. A pesar de los esfuerzos, no lo he podido encontrar. ¿Desde el tejado? Sí, búsquenlo a ver si aparece. Venga, venga. Sí, señor. Ustedes busquen por ese lado. Está sangrando mucho. Venga. Doctor, ¿cómo está la señora Nematy? La bala está alojada en la cabeza. Ponga su mano aquí y no se mueva. Cuidado, doctor. ¿Está herido, señor? No importa. Doctor, ¿la herida es profunda? No lo ve. Comandante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Le disparó? También le disparé. Exactamente aquí. Se tiró desde allá arriba. Creo que cayó en esta camioneta. No puede estar muy lejos porque está herido. No se mueva. Me han dicho desde la central que la señora Nematy no tiene hermanos. Vamos, bajes y sabe. No se mueva, por favor. ¿Le he hecho algo, Sharram? Despacio. Caramba. A ver. Shagiri, ¿sabes qué es esto? Sí. Es el Pocket PC del señor Shabeti. No se mueve, no se mueve. No se mueve, no se mueve. 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 No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. He copiado la carpeta que contiene todos los enlaces de Internet de ayer. Perfecto, gracias. Lo he colgado en la red informática para usted y para el coronel. También he impreso los casos que están todavía en proceso judicial. Envíeselos al coronel. Sí. Atención a sus órdenes. El coronel está entrando, perdone. Buenos días, coronel. Descanse. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, Berús. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Ojalá hubiera descansado hoy. No quería perder el tiempo. No se preocupe, le encontraremos. Alguien que maneja ordenadores no puede pasar desapercibido. Hemos encargado algunos equipos que además le busquen por Internet. Cuídese esa herida. Ya sabe que la necesitamos. Sí, señor. Oiga, ¿pasa algo? ¿Todo va bien? No, gracias a Dios. Solo unos cabos sueltos que se van a resolver. No se preocupe. Entonces me voy más tranquilo. Sí, lo agradezco, señor. Gracias. Tú quédate ahí y dame esto. ¡Dámelo, hombre! Gracias. Perdóneme, coronel. Mire, le he traído esto. Son algunos de los informes de Internet. Vamos hasta su despacho y los veo. Ya me los quedo yo. Puede irse. Muy bien. Pero es que, verá usted, además, quería hablarle sobre ese pequeño problema que tengo en mi trabajo, ¿sabe? Luego hablaremos de eso. Habla con el comandante y ponte de acuerdo con él para tratarlo en la próxima reunión. Con permiso, señor. Hablé con el comandante Mojevi. Ya puede ir al hospital número uno para ver al atracador. Gracias. Vaya por Dios, estoy yo para fiestas. ¿Fiestas, señor? Sí, una que han montado mis excompañeros de colegio. Es la primera vez que se celebra una fiesta. Interesante. Seguro que se lo va a pasar muy bien con todos ellos. Pues no me apetece nada. Señor, seguro que será beneficioso para su ánimo. ¿Y qué le pasa a mi ánimo? Nada, que se pondrá mejor. Doctor Samani, acuda a cuidados intensivos. Doctor Samani, acudados intensivos. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? Es inútil, comandante. Todavía no oye nada. ¿Entonces cuándo podrá hablar? Le han disparado tres balas y una de ellas en la cabeza. Es muy pronto para saber algo. Doctor, es nuestra única pista. No sé cómo, pero no puede dejarle morir. Haremos todo lo que podamos. Cuidado. A ver si le pilláis pronto. Ojalá te quedaras unos días descansando en casa y no fueras a trabajar. Pero no puede ser. Estos días son muy importantes. Gracias. Yo podría ir contigo, papá. Ya no soy un niño. Tampoco los mayores van siempre a donde quieren. Pero ellos son tus amigos, no unos desconocidos. Hijo mío, verás, hace tiempo que terminé el colegio y desde entonces no he vuelto a verles otra vez. Papá. Sohei, no insistas tanto, hombre. Cuando tu padre te pide que no lo hagas, será por algo. Vamos a hacer una cosa. En el caso de que hagan otra reunión, entonces iremos juntos, ¿vale? Prometido. Hecho campeón. Gracias, Afayi. Vete con Dios. Buenas noches. No, señor. Me quedo aquí esperándote. ¿Cómo? Si no es necesario, vete a casa. Mañana nos vemos. No hay problema. Le esperaré aquí hasta que sea necesario. Descansaré dentro del coche. Bueno, tú sabrás lo que haces. Ha sido una gran idea, tanto en lo que se refiere a la elección del sitio como al hecho de juntarnos después de tantos años. Buenas noches. ¿Cómo estás? Si no hubiera venido, hubiera sido muy desgusto. Bahran, ¿le has ofrecido algo a Mahdi? Acaba de llegar. Bien, sentaos a una mesa. Ahora vuelvo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Acompáñame. Después de ti. Aunque no conozca a la mayoría de esta gente, me siento muy a gusto. También he invitado a algunos de tus compañeros de clase. Parece que todavía no han llegado. Qué mala suerte. Era la mejor oportunidad para volvernos a ver. Sí. Es una pena haber perdido tantas oportunidades de vernos en estos años. Así es. En los diez años que llevo reuniendo a todos, han ocurrido cosas inimaginables. Hola. Hola, señora Mahdi. Qué alegría verte. Lo mismo digo, gracias. Bahram, ¿qué haces ahora? Dirijo el departamento comercial en una empresa de mi suegro. ¿Sí? ¿Qué haces tú? Soy funcionario. ¿Tienes algún hijo? Todavía no. Mi hijo mayor tiene catorce años. ¿En serio? Sí. Y la pequeña, seis. Nosotros tenemos un bebé en camino. Qué bien. Así que acabas de casarte. Hace cuatro años. ¿Y por qué tan tarde? Así es la vida, chico. Es que yo tenía otros planes. Ajá. Empecé a estudiar informática, pero... Es posible que fuera lo mejor. ¿Ahora estás contento? Sí, gracias a Dios. Estupendo. Me alegro. Señor Bahram, la mesa está preparada y los invitados están esperando. Pasa. Detrás de ti. ¿Os apetece? No, no suelo comer ensalada. Pruébala. Bueno, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Come tú, Bahram. Gracias. 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 De nada. Comprueba que no le falta nada a nadie. Sí, señor. Revisa todas las mesas. Está siendo una cena perfecta. ¿A quién le toca pagarla? No te preocupes. Ya me la cobraré. Pero cuando tu brazo mejore... No hay problema. Señores, vamos a empezar. Activen sus Bluetooth. El que no lo haga se lo va a perder. Dense prisa. Saca tu móvil. Me temo que el mío no está tan avanzado. Está un poco anticuado. ¿Ah, sí? Sí, no tengo Bluetooth. No hay problema. Lo ves todo en el mío. Vamos. Verás, algunas veces nos da por enviarnos por Bluetooth cosas interesantes. Azam, ¿has visto el de este hombre porcejeando como un vasno enfermo? Ese ya está pasado. Tengo uno buenísimo de un león. Por favor, que no sea repetido. Pero bueno, ¿por quién me tomas? ¿Qué tonterías dices? Venga, ahí va el primero. Ya lo tengo. No nos molestes con esto. Aún no me ha llegado. Arsán, ¿pero qué es esto? Al verlo se te pone mal cuerpo. Ya lo he eliminado. Bueno, venga. Te voy a enviar uno muy gracioso. Ahí va. Este sí que me ha gustado. Ha estado bien. Esperad, esperad un momento. Vais a ver el que os tengo preparado. Aquí tengo uno fantástico. Y esta noche, como tenemos una fiesta solo de hombres, quiero que lo disfrutéis. Un momento, chicos. Ya. Lo he recibido. Ve y cambia tu móvil. No recibe ni unos de los que te he enviado, hombre. ¿Alguien puede superarme enviando estas cosas? Si es que... Claro que sí, hombre. Venga, vamos a por otro. Por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver. Coge de este. Sí, sí. Gracias por ver el video. Bagram, ¿qué te pasa? Nada, déjame en paz. ¿Qué es eso de que te deje en paz? ¿Te ocurre algo? Déjame, por favor, Berud. No me iré de aquí hasta que me hayas dicho lo que te pasa. Está bien. Es por la foto. ¿Lo habías visto ya? ¿Sí? Era mi mujer. ¿Qué dices? Mira, mira. Barsan, levántese, vamos. Levántese, venga. Vamos. ¿A qué viene tanta prisa? ¡Hasta luego! Venga conmigo. Vamos, vamos. ¿A qué viene tanta prisa? ¿De dónde ha sacado la foto? ¿Qué foto? La de esa mujer, ¿de dónde la ha sacado? ¿A usted qué le importa? Me importa por esta razón. Pertenezco a la policía y me interesa la foto. ¿De dónde la ha sacado? Hable. Amadi, me la han enviado unos amigos. Deme ahora mismo la tarjeta SIM. Ya. Demela. Mañana por la mañana venga a la comisaría central, edificio número 2. ¿Se ha enterado? Repítamelo. Edificio número 2. ¿Qué más? Comisaría central, edificio número 2. Está bien. Siento las molestias. No te preocupes. Me gustaría llevarte en mi coche. No, ahora no estás para conducir. Confía en mí. Lo resolveré. Supongo que se trata de un fotomontaje. Bahram. Mañana hablamos por la mañana. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Veruz, ¿hace mucho que has llegado? Hace una hora. ¿Te he despertado? No. ¿Por qué no te acuestas? ¿Tienes que descansar? ¿Otra vez buscando a ese sujeto? Sí, con esto es fácil detenerle. No sé qué va a ocurrir, pero cada día me preocupa más Soheil. Se pasa todo el día frente al ordenador. Me preocupa que al final le pueda ocurrir algo, ¿sabes? No es para tanto, mujer. Soheil lo tiene todo bastante claro. Está trabajando según lo planeado y yo estoy pendiente de él, así que aquí viene tanta preocupación. Es Bahram. ¿Ahora? Dime, Bahram. ¿Señor Ahmadi? Sí. Soy Pagnesad, el suegro de Bahram. ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? Hola, soy el comandante Ahmadi, vengo de la comisaría. Soy Sirus Pagnesada. Enfermera Luis, acuda a urgencia. Dígame, ¿qué le ha sucedido? Pase, pase. Tengo una empresa de servicios. Algunas noches me quedo en la oficina para terminar mi trabajo. Anoche me encontraba allí cuando vino Bahram. Hasta ayer Bahram nunca había venido a la empresa a esas horas. No se imagina cómo me siento ahora. ¿Qué ha pasado? Tranquilízate. ¿Pretende hacerme creer que no sabe nada? Mire lo que ha pasado. ¿Quién ha podido mandar una fotografía tan desagradable? Esta imagen circula por todos los teléfonos del país. ¿Es que no le importa a su hija? Tienes que intentar tranquilizarte. ¿No le importa? ¿Todo se ha complicado y no entiendo quién lo ha hecho? Bahram se encargaba del departamento comercial, además de ser el responsable del servidor central de la empresa. No sé qué voy a hacer sin su ayuda. Tendremos que examinar tanto la red como el servidor central de su empresa. Es posible que encontremos algo. También me llevaré a la comisaría el ordenador personal de Bahram y su móvil. Creo que existe una razón especial para hacer esto. No hay problema. Solo tiene que cuidar que... No se preocupe. Trabajaremos estrechamente con usted. Conviene que siguiendo el procedimiento formule una reclamación oficial. Luego yo le ayudaré. Pase. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Tienes órdenes de registro? Están preparadas, señor. Si nos da permiso, nos vamos. Bien, podéis marcharos. Shakarim. Dígame, señor. Pedí que trajeran el ordenador personal de Bahram a la comisaría. Empieza rápidamente tu trabajo hasta que Hassan termine con lo suyo en la empresa. En Nayafi. Dígame. ¿Qué hay de la unidad de robos y atracos? Todavía no hay nada nuevo y el acusado sigue en el hospital, inconsciente. Muy bien. Puedes irte también tú. Sí, señor. Siéntese. Hola, señor comandante. Bien. ¿De dónde ha conseguido la foto? Le juro que la recibí directamente en el móvil. ¿Qué quiere decir? Verá, señor. Me la enviaron por el luz. Un envío que puede ser mortal. ¿Sabe que Bahram está en coma? ¿Lo sabe? ¿Cómo? ¿Bahram? Levántese ahora mismo y siéntese. Quiero esa información. Vamos. Omid, ayúdale. Siéntese. Está conectado. Dígame. Ahora voy. No sé cuántas familias más van a tener que sufrir por culpa de unos cuantos golfos sin oficio ni beneficio. Es este. ¿Qué me dice de este teléfono? Le juro que es la primera vez que lo veo. Llama a Omid. Es el teléfono de Bahram. Cuelgue. Esto ya no es una broma. Es una provocación. Su móvil se queda aquí y no saldrá de Teherán sin nuestro permiso. Vale, pero comandante, le juro que no soy culpable. Señor, yo no jugaría con el honor de nadie y menos con el de Bahram. Ya lo veremos. Que se vaya. Sí, señor. Pide permiso al coronel y prepara el informe sobre el caso de Bahram. Yo mientras aprovecharé para preguntar cuál es el protocolo a seguir. Adiós. ¿Dónde está? Está adentro, señor. Hola, comandante. Hola. ¿Qué hay? ¿Habéis encontrado algo? Todavía no, señor. Nada especial. Solo parece que él está un poco incómodo con nuestra presencia. Bueno, ya me ocupo yo mismo. Seguid con vuestro trabajo. Sí, señor. Buenos días, señor Pagnillat. Comandante, estoy agobiado por la situación. Por una parte estoy perdiendo a mi yerno, que es como mi hijo, y por otra, mi prestigio ante mis clientes extranjeros. Le pido que se haga cargo, por favor. Hemos examinado el correo personal de Bahram. No había nada especial, solo una identidad desconocida, unos correos desagradables que más que verdaderas amenazas parecen ser una broma ridícula. ¿Y Bahram había leído estos correos? No, señor. Bahram lo sabe todo de ordenadores. Por ello, o bien conocía esta idea, o no la abrió pensando que cabía la posibilidad de que tuviera algún tipo de virus. Pues yo creo que conocía perfectamente la idea y no la abrió porque sospechaba lo que contenía. Tampoco la eliminó pensando en que le serviría algún día. Sí, como un comodín. Algo así. Saquere y yo hemos analizado la foto de Minopak Neha. Es un fotomontaje muy profesional. La foto es de una reunión familiar y lo único auténtico es la cara de ella. Por tanto, tendremos que buscar huellas de virus malintencionados. Vale. Todavía no hemos encontrado nada preocupante o sospechoso en la empresa. La mayoría son relaciones internacionales que mantienen desde hace tiempo. Posiblemente se trate de una riña familiar. Un antiguo amante o un pretendiente rechazado. También podríamos plantearnos que fuera un enemigo personal de Bahram con el que discutió. También es posible que alguien le esté haciendo chantaje. Pero creo que su objetivo era el mismo a Bahram, no a su esposa. Pienso que el señor Pak Neha no nos ha dicho lo que sabía. Tengo que hablar con su hija, Minou. Mirad en qué estado se encuentra. Sí, señora. Ahora lo hago. Examinad el buzón de correos de la señora Pak Neha. Por supuesto. Coronel, en cuanto al otro asunto relacionado con el caso del asesinato del ingeniero Sabetí y el atraco al Banco Irán-Europa, todavía no tenemos ninguna pista que nos conduzca al principal responsable. De este modo el tiempo juega a favor del fugitivo. ¿Qué hacemos, señor? Comprendo el interés que tiene por este asunto, pero para este caso necesitaríamos colaborar con la unidad de criminalística y el resto del departamento. Si ha perdido mucha sangre es posible que encontremos su cuerpo en algún rincón de la ciudad. Por cierto, ¿qué sabemos del que sobrevivió en el atraco? Desgraciadamente nada, señor. La visité ayer en el hospital, pero está en tales condiciones que es imposible sacarle algo. De este modo se nos está complicando todo. Hay que agilizar el proceso para resolver la situación ya. Así es, señor. De todas maneras, daré las órdenes necesarias. ¿Algo más? No, comandante. Muchas gracias. Seguid con vuestro trabajo. Comandante, ¿por qué no mencionó mi problema? Viste que no era el momento apropiado. Pero es que yo pensaba que... Basta, por favor. Te dije que me encargaría de ello. No te preocupes. Sigue con tu trabajo. Doctor Samani, acuda al laboratorio. Doctor Samani, acuda al laboratorio. Tengo que ver al señor Asadi unos minutos. Pero por favor, hágalo corto. Sí, muchas gracias. 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 ¿Bajram? ¿Bajram, amigo? ¿Bajram? ¡Enfermera! ¡Doctor! ¡Dime! ¡Dime! ¿Qué ocurre? Se estaba recuperando y quería hablar. Le llamaré, doctor. Pero, doctor, pude grabar su voz. Se estaba recuperando. Ya estamos en ello. Mis colegas están trabajando ahora mismo con su voz. Le informaré personalmente. Doctor, por favor, cuiden mucho de él. Muchas gracias. ¿Tú crees que sobrevivirá? Eso depende de Dios. Pobre hombre, su mujer estaba embarazada. Mordé, reza por él. Ay, Dios mío. Ojalá que se recupere pronto. Yo le rezo siempre. Oye, ¿hoy fuiste al médico? Me faltó tiempo. Iré mañana. Por favor, te pido que no nos detráses tanto. Mañana voy, te lo prometo. Hola, ¿qué tal? Hola, muchacho. Parece que tu proyecto va estupendamente, ¿no? Así es. ¿Te gustaría saber cómo es? Hola, bichejo. ¿Ahora? Ahora no. Hazlo después de cenar. Muy bien, pues vamos al proyecto de cenar. Y eso, por supuesto, después del proyecto de lavarte los pies. Sí, ya me los lavé esta mañana. Estoy harto de hacerlo. Anda, Soheil, ya no des tantas excusas. Venga, vamos. Levántate, cariño. Levántate para cenar. ¿Es que no tienes hambre? Vamos. No. Esto no puede empeorar más. Los periodistas siempre están buscando una oportunidad para inventarse algo. Puede querellarse. ¿Y por qué? ¿Por escribir la verdad? ¿Qué pasó con las otras unidades? Nada, señor. No hay ningún caso que esté relacionado con el de nuestro fugitivo. ¿Qué hay de aquella grabación? Estará preparada dentro de una hora. Pues rápido, que no tenemos mucho tiempo. ¿Antes de casarse mantuvo alguna relación amorosa con alguien para que necesitara mandarle alguna foto? Mi marido se está muriendo en el hospital y usted me pregunta... Su marido también es mi amigo y aún no sabe la cuestión principal. ¿De qué me habla? Verá. Aquella noche de la fiesta alguien envió una foto mediante bluetooth y su marido la recibió como los otros. Desgraciadamente todo empezó con aquella foto. ¿Estás seguro? Sí. ¿Puedo ver la foto? Sí, pero contrólese. La policía sabe que es una falsificación. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Hemos analizado esta foto. Es... Un fotomontaje muy bien hecho. Pero, señora, tiene que hacer memoria y acordarse de si le dio esta foto a alguien o no. No le ha dado ninguna foto a nadie. No le ha dado cuenta a nadie. ¿Por qué no estáis trabajando? Lo hacemos por turnos. Nos pidió que no fuéramos un estorbo. Hola, señor Pagnillet. Hola, comandante. ¿Podemos hablar en privado? Por supuesto. Me gustaría hacer los sinfrocesos. Por supuesto. Querría saber si la señora Minou ha tenido algún pretendiente insistente, un desconocido, algún familiar, alguien que haya sido rechazado. Mi hija tenía muchos pretendientes. ¿Y no sospecha de ninguno de ellos? Pero, señor, todos eran perfectos. Tiene que decirme qué pasó aquella noche entre usted y Bahram. Perdóneme, señor comandante. Un momento, por favor. Me voy a mi despacho. Ahora vuelvo. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerda esta idea desconocida? Sí. Hemos encontrado su pista aquí, en la recuperación de datos. Niatsi, siéntate. Muestra los datos al señor comandante. Y esta es la misma idea. Hace unos años le enviaron estos correos a Bahram desde esta misma empresa. Dígame. ¿Qué? ¿Estás seguro? Muy bien, gracias. Vamos. Sí, sí, seguramente lo hacemos. Exactamente. Sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, de acuerdo. Luego lo negociaremos. Bueno. Adiós. Al parecer, usted nos está ocultando algo. Llévense el ordenador para examinarlo. Pero yo lo necesito. Perdone. ¿Conoce usted a alguien llamado Ramsín o Ramín o algo así? Es que hemos encontrado el rastro de ese hombre en su empresa. Y eso ya empieza a preocuparme. ¡Ah, Raptín! Raptín se avestaría. Al principio pensé que se había peleado con Minú. Pero ellos eran felices. Bahram siempre fue un muchacho tranquilo y educado. Pero aquella noche vino a reprochármelo de Raptín. Antes de Bahram, Raptín hacía la hueva. Estaba muy contento de él. Pero Bahram, por sus habilidades, rápidamente se hizo un lugar y se encargó de todo lo relacionado con la empresa. Y, por supuesto, al poco tiempo, Raptín fue siendo desplazado. ¡Ay, Dios mío! Varias veces me pidió la mano de mi hija, pero yo no estaba de acuerdo. Comandante, Raptín era mi sobrino. Y yo no podía mezclar a mi hija en un conflicto familiar. ¿Sabe por qué? Porque yo y mi hermana siempre nos hemos peleado por la herencia de nuestro padre. Y por eso nunca pude creer que Raptín quisiera realmente a mi hija por sí misma. Y aquella noche, cuando vino la empresa, hablaron sobre este tema. Lo que molestó a Bahram fue que usted no pusiera en su lugar a su sobrino. ¿Dónde está ahora Ramtín? Purjadí. Dígame, señor. Quiero su dirección, su número de móvil, su número de identidad, su número de carnet de conducir y todo lo que podéis encontrar sobre él. Pero eso no sirve de nada, pues se fue de Irán hace ocho meses. Pues no tenemos otro remedio. Usted es el único que puede hacer que vuelva a Irán. Siempre decía que esperaría a mi hija hasta su muerte. Muy bien, tiene que saber que Bahram por un accidente está en coma. Y no hay esperanzas de que se recupere. No hay esperanzas de que se recupere. Quiero escuchar la conversación, Hesam. Sí. Niatzi, dime, ¿has traído los altavoces? Sí. Colócalos aquí, anda. Y no hay esperanzas de que no ent relative. ¿Qué? Está preparado, señor. Puede escuchar y grabar. Muy bien. Tenga cuidado de que no se dé cuenta de que la policía está aquí. Dígame que Bahram está en coma por un grave accidente. Hola. Dígame. Hola, tío. Hola, sobrino. ¿Qué hay? Quizás seas tú la única persona que se alegra por esta noticia. ¿Qué ha pasado, tío? No me hagas esperar más. Sabes que una sola cosa puede alegrarme. Dime qué ha ocurrido. Quería saber si puedes dejar todo lo que estás haciendo allí y venir aquí para cuidar a tu tío. ¿Y eso por qué, tío? Si puedes venir lo antes posible, mejor. La empresa se está yendo a pique y Bahram se está muriendo. Será mejor que me digas lo que está pasando. Bahram ha tenido un accidente grave y ahora se encuentra en coma. Parece que no se va a recuperar. No sé qué decir. ¿Qué persona tan pusilánime? ¿Me he muerto para esto? Esta noche mismo compro un billete y enseguida estoy con usted. Sabía que no era la persona apropiada para la familia. ¿Cómo está Mino? Ella está en estado de shock. No le he dicho nada a tu madre porque no se encuentra bien y no quiero que se dé cuenta. Oye, ¿cuándo vas a venir? Dime el número de tu vuelo para que lo sepa. Muy bien, te llamaré, tío. Gracias, querido. Hasta luego. Adiós. Así se hace, señor. Pero más adelante tendrá que respondernos y decirnos por qué ocultó la realidad. De momento nos llevamos un móvil. Gesam, vete a pedir la orden para el móvil. Sí, señor. Adiós, señor. Vuelo 475 procedente de Frankfurt. Ha aterrizado en pista. Vuelo 475 procedente de Frankfurt. Acaba de aterrizar. Señor Ramtín Shabestari. Sí. Soy el comandante Ahmadiyy. Lo siento, pero tendrá que acompañarme a la comisaría. ¿Puedo saber de qué se me acusa? Eso se aclarará en la comisaría. Comandante, un amigo mío está muy enfermo y he hecho este viaje para visitarlo. Se refiere a Bahman Asadi. Teniente. Nateri, lleva su maleta. Pasajeros del vuelo 512 con destino a Ámsterdam acudan al mostrador de facturación número 2. Comandante, ¿podemos ir primero al hospital? Me gustaría ver a Baharán y a mi tío. Algunos fallos son irreparables. Era un buen amigo. Además de un buen rival. Nunca pensé que estaría en esta situación. La venganza es lo único que corrompe la existencia. Queda usted detenido. Espera. Espero que sobreviva. Yo no quería que fuera así, tío. Perdóneme. Doctor Modvery, acuda a quirófano. Doctor Modvery, acuda a quirófano. Vamos. ¿Por qué? Tío. Talvez. Te lo hice. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.